Hola amantes del terror. ¿Cómo les va? Hoy les traemos un caso real, que nos manda nuestra amiga Camille. Ella desea que todos ustedes, y nosotros, le ayudemos con nuestras opiniones. Quizá alguno de ustedes, sea un estudioso de sucesos paranormales, y tenga una respuesta a esto que sucedió, y pueda ayudarle. Todas las posibles explicaciones, serán leídas atentamente. Y de antemano, les agradecemos de todo corazón. Bueno, pues el caso, es el siguiente. El vestido. Hace ya 10 años, yo me fui con mis padres a viajar, y mis primas se quedaron en mi casa. En la noche, mi prima menor estaba viendo televisión. Y la mayor, estaba cocinando. Y pues mi prima menor, miró hacia la derecha, y vio un vestido, que no era mío. Yo nunca lo había tenido. Pero lo peor, era que el vestido no tenía cara, ni manos, ni piernas, ni alas. Entonces, el vestido se fue acercando lentamente así a mi prima. Mi prima gritó. Ella dice que el vestido, era azul con blanco. Mi prima mayor, subió al cuarto. Y tenía una olla en sus manos. Pero cuando subió, se le cayó la olla de las manos. En ese momento, el vestido cayó al suelo. Y cuando cayó, era de color negro. Totalmente negro. Y sin rasgos de nada. Pero días antes, mi abuelo se había muerto. Cabe aclarar, que yo nunca había tenido ningún vestido azul, ni negro, como los que vieron mis primas. ¿Qué creen ustedes que fue aquello? Y es que no es la primera vez que le suceden cosas horribles, a la prima de Camille. Incluso, le han jalado los pies. La han amarrado con cuerdas calientes. Y ella dice que vio algo realmente espantoso. Guau. Esas cosas más bien parecen agresiones. Así es. Si ustedes pueden ayudarnos con sus comentarios, se los agradeceremos infinitamente. Bueno amigas y amigos. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos sus comentarios. Que pasen buena noche, y hasta pronto. No. 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 No.